A mí me gusta hacer lo que me piden, porque soy del contra, me gusta hacer siempre lo contrario de lo que me dicen las cosas. Entonces los otros son iguales como yo. Tu padre te dice una cosa y yo, yo soy la hoja. Entonces así, yo cuando tengo una hoja, al principio digo, no sé lo que voy a hacer. En este momento tengo una hoja blanca, no sé lo que voy a hacer. Y digo así, me hago una línea así, mira, esta línea. Y todos están mirando una línea. Hay una persona ahí en esa línea. Ya toma mirarla. Sí, es verdad. Mira ahí, hay una figura, que está como sentada. Y ahora le puedo mirar una persona. Ahora voy a terminar, a hacer una persona mejor, mira. Ya tiene una... ¿Verdad? ¿Otra verdad? Aparece un poquito más. Y luego a partir de aquí, juegas. Aquí puedes meter como un pescadito. Mira. ¡Hola! ¿Entiendes? Y te vas jugando y puedes jugar y puedes hacer lo que quieras. Con la línea, yo puedo hacer un animal al contrario. A ver, un elefante. Un elefante marino. ¿Entiendes? ¡Oh, no! Se está quedando ya la forma. Y le das la forma. Y le das las orejas y tal. Y le puedes poner la otra pierna por ahí. Al revés. ¿Entiendes? Y lo puedes hacer como quieras. Y si no te gusta la... ¿Cómo se llama? La tromba. La foca. La trompa. La trompa. La trompa. Trompa. La trompa no te gusta para abajo, pues la pones para arriba. ¿Entiendes? Como si fuera que la está moviendo. Se está moviendo. Mira, la trompa se está moviendo. Y claro, esto lo puedes no apagar. Lo mantienes así como está. Y si le pones así, se dice que cuando está para arriba, que da suerte. Cuando está para abajo, no da mucha suerte. Hay pueblos. ¿Cómo le hay realidad? El pueblo castellano, portugués, no sé qué. La trompa que tiene que estar para arriba, porque eso no da suerte. Si te vas a India, cuando está para abajo, que da suerte también. Por eso, cada pueblo tiene su manía. Entonces, claro, aquí puedes hacer lo que quieras. Un perro. Quien manda no es la mano. Es la cabeza. Quien manda la cabeza. Claro, si tú tienes un problema, una deficiencia manual, es distinto. Pero si no vas ahí, lo haces con la boca. Porque tú miras a muchas personas que no tienen manos, y hacen con la boca. Otras hacen con el pie. Y hacen con el pie perfecto. Porque lo que manda es la cabeza. Entonces, tú, si tienes una idea, tú lo consigues poner. Ahora, hay personas que tienen más mano para dibujar que otras. Normal. Entonces, una persona, si no tiene habilidad para dibujar como otras, es normal. Pero puede tener mucha habilidad para escribir. Entonces, tú vienes a mirar la exposición y en vez de dibujar, digo, no, dibujar no. Pero me voy a escribir algo sobre esto porque esto me dice algo. Entonces, ¿entiendes? Y así estamos. Hola. Muy bien. Ya ha dado un poco de una idea, ¿verdad o no? Si quieren estar un poquito más, pues yo quiero hacer un dibujo aquí. Sí, pero quiero hacer un dibujo con más, con todas. Entonces, tengo ahí un regalito para cada uno. Vamos. Sí, yo primero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!